Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura de la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar un ratito Disney Magic Kingdom. Sí, vuelve Disney Magic Kingdom porque arrancó un mini evento que lo empecé a jugar y ahora se los voy a mostrar. Y la verdad es que no jugaba desde que terminó el evento de Encanto, o sea, mal yo. Pero bueno, entre que estuve de vacaciones y después volví y actualicé, por supuesto, el juego. Pero había contenido la historia principal de Bambi, pero ni siquiera lo había llegado a abrir. Y el otro día resulta que el jueves pasado sí arrancó un nuevo mini evento de Star Wars. Y dije, bueno, voy a intentar jugarlo. Sé que es Star Wars, siempre nos quejamos de que más de Star Wars no queremos en Disney Magic Kingdom. Pero bueno, era una oportunidad de reenganchar el juego. Y conseguir, aunque sea, uno o dos personajes nuevos. Eso les voy a mostrar el día de hoy, el momento en que arranqué a jugar este nuevo mini evento. Pero que pasaron muchas más cosas porque yo hacía un montón que no lo abría. Bueno, lo primero que hice fue recuperar mi racha porque, bueno, hacía como un mes que no entraba o más, no sé. Y bueno, ahí me dio recompensas de todo. Además, ese día teníamos cofre legendario de Star Wars. Y lo que a mí me tocó fue el puesto de cajas de raciones, como pueden ver allí. Y no, no, miren mi calendario lo que es, es un desastre. Y enseguida me salió la opción de hablar con tambor. Por lo que les decía, que fue la actualización de la historia principal con más personajes de Bambi. Y yo no lo había jugado. Y decía, oye Bambi, ¿dónde están los demás siervos? ¿No soléis ir siempre en, cómo se llama? Rebaño. No sé dónde están, tambor. Deben haberse perdido al venir aquí. Pero no me preocupa, porque no pueden estar muy lejos. Da la bienvenida a una amiga sierva. Misión del reino. Da la bienvenida a Faline. Y ahí tenemos los requisitos que precisamos para conseguir a Faline. Pedía 45 de esta primer ficha, que es como una hoja de otoño. Yo tenía un montón, porque todavía estoy seguramente subiendo de nivel a algún personaje de Bambi. Nos pide 30 fichas de la flor de Faline. Que tenemos a varios personajes también que la consiguen, como Bambi en dos horas. Una de las hadas madrinas junto a Aurora en dos horas. Tambor en cuatro. Pascal en seis horas. El Capitán Barbosa en cuatro horas. Y con algunos cofres. La siguiente ficha son 30 del sombrero de orejas de Faline. Y la consigue, por ejemplo, el jefe Bogo en una misión de dos horas. Aurora en cuatro horas. Rosita en seis horas. Y después tenemos los cofres y otros personajes que yo todavía no tengo. Como por ejemplo Flor y el gran príncipe, que es el otro personaje nuevo que agregaron de la historia de Bambi en esa actualización. Acá si entramos al grupo de personajes de Bambi, justamente pueden ver que dice para desbloquear, completa más misiones del reino de Bambi. Después me salió la opción de hablar con varios personajes de encanto. Y esto es justamente, como les decía hace un ratito, que yo no abrí el juego desde que terminó el evento de encanto. Conseguí a Mirabel y después no hice nada más. Incluso ese debe haber sido el último video que subí de Disney Magic Kingdom cuando estábamos tratando de hacer las misiones para conseguir a Mirabel. Y sí, la conseguí. También me apareció el cartel de la nueva temporada que, como ustedes saben, dura tres actualizaciones, que son aproximadamente tres meses. Es el tiempo que tenemos para poder conseguir todas estas recompensas, ya sea en el pase gratis o si compramos, el pase pago. Hay una nueva temporada disponible. Estas son algunas de las recompensas que puedes ganar. Y ahí me muestra varias cosas de decoración, establecimientos. Tenemos este nuevo personaje que es de Mulán, de la historia de Mulán. Es el emperador. Y ahora sí, ya me salía la opción de empezar el evento de Star Wars. Y aparecía C-Tripio y arrancaba así la misión. Dice, magníficas noticias. Creo que por fin he encontrado la fuente de la corrupción que invadía mis archivos de memoria. Mi último escaneo de diagnóstico es bastante concluyente. La culpa es de la particular interferencia atmosférica de este planeta. Aunque aparentemente, también causa problemas sempiternos a los habitantes del lugar. Una pena, la verdad. Pero una vez corrija mi error, seré capaz de restaurar el resto de mis archivos de memoria sin mayor dific... Y ahí dice, error crítico, misión de evento. Da la bienvenida a peligro.virus. Y ahí nos lleva justamente a Moff Gideon, que es uno de los nuevos personajes de este mini evento de Star Wars. Y lo que nos pide como requisitos para poder conseguirlos son cuatro fichas de este primer como cristal. No me acuerdo qué es, yo tengo un montón en este momento porque venía juntando para los personajes de Star Wars. Que todavía no los tengo al máximo niveles más. Siempre los tengo guardados en sus casas. Después nos pide una ficha del sombrero de orejas de Moff Gideon. Que lo da Goofy en una misión de dos horas. Y yo no tengo otra opción porque los siguientes personajes me faltan. Que por ejemplo tenemos a Bukatán, que es otro personaje nuevo de este mini evento. Pero es el personaje premium que cuesta 500 gemas. Ella lo consigue en 60 minutos. Después nos da la opción de conseguirlo con la carroza de Star Wars. La carroza del desfile que yo no la tengo. Capaz que la canjeo, eso sí me parece que voy a tratar de conseguir. Y además el soldado de asalto imperial en cuatro horas cumple una misión también que la da. Pero tampoco lo tengo y además lo precisamos en nivel 4. Y por último el crucero ligero de Gideon. Esta atracción que es la única atracción nueva de este mini evento también da la ficha. Y por último nos pide 100 monedas de este evento. Por acá les muestro al personaje premium. Como les decía cuesta 500 gemas. Lo pueden conseguir en todo este tiempo en que esté el mini evento. Después va a desaparecer. Y más adelante como todo lo de los eventos va a estar en los cofres legendarios. Además podemos comprarla sino en algún pack con dinero real. Si entramos al botón del evento lo primero que nos muestra son los tres nuevos personajes. Que en realidad es una mezcla de Star Wars, de El Retorno del Jedi y de Mandalorian. Ahí está el personaje premium que dice que nos va a ayudar con los otros dos que debemos conseguir. El siguiente botón son los objetivos del evento que es tan cortito que solo tenemos estos tres objetivos que ven en pantalla. Dar la bienvenida a Moff Gideon. Construir la atracción. Y por último dar la bienvenida al emperador Palpatine. El tercer botón es este que siempre les digo que no se olviden de hacerlo. Es ver los anuncios que nos da como recompensa un cofre que nos puede tocar las reliquias para poder subir de nivel la atracción. En este caso de Star Wars que después siempre la pide para alguna misión que tenemos que conseguir fichas para un personaje nuevo. Entonces es bueno tratar de conseguirlas. Y si no nos toca eso nos dan monedas del evento. Además ahí también podemos comprar algunos paquetes con dinero real como el de Bo-Katan con fichas para subirla hasta el nivel 3 y otras opciones para subirla hasta el nivel 2. Y por último el conjunto de desfile que también viene junto con la carroza un establecimiento que es de la leche de Star Wars. El siguiente botón es la tabla de clasificación que acá entramos cuando empezamos a participar del trofeo de oro de Star Wars. En este caso que vamos a tener tres oportunidades de conseguirlo y ahora más adelante les digo las fechas. Y por último tenemos las preguntas frecuentes donde nos hacen un resumen de este mini evento. También el botón de atención al cliente. Si ustedes tienen algún problema pueden tocar allí el botón verde y consultar sus dudas. Este mini evento de Star Wars termina el próximo 2 de junio. Pero entre medio vamos a tener la posibilidad de conseguir los trofeos de oro como les decía. Y en esas tres oportunidades son de la fecha del 19 al 22 de mayo que en este momento estamos en eso. Del 24 al 27 de mayo y del 29 de mayo al 1 de junio. Después del mini evento de Star Wars también en esta actualización incluye varios eventos de criaturas. Que por lo general son bien cortitos son esos de ir tocando cosas. Y tenemos tres del 5 al 10 de junio está el evento virus. Remolinos de arena del 7 al 12 de junio. Y por último globos de efalump del 9 al 12 de junio. Con esta información sabemos que hasta el 12 de junio vamos a tener contenido en esta actualización. Y después se viene la siguiente que sería la 71. Y ya tenemos por acá esta imagen que nos dejaron hace un tiempo. Que supuestamente dice que viene un mega evento muy emocional. Por lo que todos creemos que se viene actualización de intensamente la película de Pixar. Y eso es todo por el episodio de hoy. Quería tenerlos un poquito actualizados con la última información que salió de la actualización. Las fechas de los mini eventos y todo esto. Contarles también que yo empecé a jugar el mini evento de Star Wars. Y ya avancé varias misiones. Seguramente a continuación de este video les deje varias misiones que ya he realizado. Y después subiré algún otro video más también con eso. Como para ayudarlos. Si les sirve de guía. Para ver en qué misiones hay que hacer a continuación. Como siempre. Ustedes déjenme en los comentarios cómo van con el evento. Qué consiguieron. Si lo están jugando o no. Porque sabemos que Star Wars es un poco polémico en Disney Magic Kingdom. Y no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau.